¡Se abre la puerta! ¡Qué reparos de estos toros! ¡Se abre la puerta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué sale! ¡Va a ser una mole de carne! ¡De reparos! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Vean la forma! Alberto Fragoso a una mano, aguantando perfectamente, jugándole los reparos, jugándole el cuerpo. Un toro agresivo que ve movimiento y empieza a querer agredir a través de la cornamenta. Pero Alberto Fragoso, por los tamaulipecos, bien sujeto, bien agarrado, lo está dominando y estos serán, serán puntos. El equipo tiene cuatro de infracción por haber salido uno de los lanzadores. Más importante, para llevarse el aplauso, el premio. Con reparos fuertes, secos, nada lucidores, pero el jinete bien sentado, vean cómo lo chicotea el toro, vean cómo la mota del toro pega prácticamente en la espalda, en el sombrero del jinete. Y él, sin perderse la fe, aguantando todo lo que le está mandando el toro. ¡Vean el mar con paciencia! ¡Y ahí está poniendo pie a tierra! ¡Ahí el cerrojazo, el portazo y a una mano! ¡Ah, qué toro tan rápido! ¡Toro relámpago que también se faja a los lados! ¡Nos escuchan los aplausos de tres partidos! ¡Ánimo público! ¡Ah, qué toro caprichoso! ¡No! ¡Y se lo va a quitar! ¡Y se enderezó, Kiobo! Porque se bajó el audio y dije, así cruza la pierna y como...